Hay un premio muy deseado por todos los jugadores, el premio Puskas, que se otorga al que anotó el mejor gol del año. Este premio lleva el nombre de un jugador húngaro, una estrella del Real Madrid, un jugador zurdo que se convirtió en el máximo anotador del siglo XX, pero no todo fue felicidad en la vida de este hombre, pues pasó por guerras, discriminaciones y traiciones. Esta es la historia de Ferenc Puskas, de cómo pasó a ser un renegado de Europa a ser uno de los mejores goleadores de la historia. Comenzamos. Ferenc Puskas nació el 2 de abril de 1927, en la ciudad de Budapest, Hungría. Se crió en Kispest, por aquel entonces un pueblo cerca de la ciudad. Su nombre real es Ferenc Purgsell, pues su padre era un suavo del Danubio, de origen alemán, que cambió su apellido a Puskas en el año de 1937, tras la entrada del ejército alemán en el país. Puskas comenzó su carrera como juvenil en el filial del Kispesti, donde su padre, que había jugado previamente en el club, era entrenador. Inicialmente utilizó el nombre de Miklos Kovacs para eludir las normas de la edad mínima, antes de firmar oficialmente por el Kispesti, y entre sus compañeros de equipo estaba su amigo de la infancia y también futuro compañero del equipo nacional, Josef Bocic. Hizo su primera aparición en el primer equipo el 5 de diciembre de 1943, en un partido contra el Navigaradi, en el que cayeron derrotados por 3 a 0. Fue allí donde recibió el apodo de Oxi, con apenas 17 años. Poco a poco fue ganando confianza, y se convirtió en el goleador del equipo, pero posteriormente, el club fue tomado por el ministerio a un grado de defensa, y fue convertido en el club del ejército. Y debido a esto, el club cambió su nombre por el de asociación deportiva de la defensa de la patria de Budapest. A los jugadores se les asignaron rangos militares, y Puska se convertiría en comandante. El equipo debido al poder que tenía, fichó a los mejores jugadores húngaros, y se cansaron de ganar títulos. En 1956, jugaría la segunda edición de la Copa de Europa, en la cual se enfrentaría el Athletic de Bilbao. La ida sería en San Mames, y la vuelta tendría que ser en Budapest, pero justo estalló la revolución húngara de 1956, impuesta por la Unión Soviética. Algunos jugadores volvieron a Hungría, pero Puska se negó. Era extremadamente peligroso, ya que participaría en dicha guerra, así que terminaría saliendo del club, y del país húngaro, y sería declarado como traidor de la patria. El Milan y Leventus intentaron fichar al joven húngaro, pero la FIFA y la UEFA lo tenían inhabilitado, por no regresar a Hungría. En aquel entonces, la FIFA y la UEFA eran instituciones corruptas, y eran altamente manipuladas por los gobiernos de los países. Esto le impidió jugar en Europa durante un periodo de dos años, en el que se trasladó a Austria, donde entrenó con el Winnersport, y después se iría a Italia. Después de la prohibición, trató de jugar en Italia, pero no fue capaz de encontrar un club de máxima categoría, y ninguno quería contratarle debido a su avanzada edad, y asustado de forma. También fue tanteado por el Manchester United, para reforzar un plantel devastado por el desastre aéreo de Munich, en 1958, pero debido al desconocimiento de Puskas del inglés, y otras normativas, hicieron que el entrenador Jimmy Murphy, no pudiera cumplir su deseo de firmar al húngaro. Fue entonces cuando se presentó el club que le reportaría sus mayores logros deportivos. Puskas continuó apartado de los terrenos de juego, y decidió establecerse en España, tras la poca suerte obtenida. Hubo un acercamiento del Deportivo Español, pero no se concretó. No fue hasta el 11 de agosto de 1958, cuando a los 31 años, con bastante peso de más, firmó por el Real Madrid, presidido por Santiago Bernabéu. La junta directiva no entendía el fichaje, pero un capricho del presidente Bernabéu. Esta apuesta permitió que se creara una de las mejores delanteras jamás vistas en la historia, compuesta por Copa, el español Paco Gento, Héctor Real y Alfredo Di Estefano. Pocos se sabían aquel entonces acerca de su juego, y que estaba por deslumbrar, sobre todo formando una letal pareja con Di Estefano, con quien establecía una gran amistad. Por aquel entonces, el club madrileño era la referencia en Europa, habiendo conquistado nada menos que tres Copas de Europa consecutivas, siendo el equipo a batir tanto a nivel nacional como continental. Debutó con los blancos el 14 de septiembre de 1958, en la victoria de 1 por 2 ante la Unión Deportiva Las Palmas, y su primer gol llegó una semana después, en la victoria por 5-1 contra el Real Guijón, siendo el autor de tres de ellos. Fue el primero de los cuatro hacktricks que anotó en el campeonato, para un total de 21 goles, dos menos que su compañero Di Estefano, siendo los dos máximos anotadores. La dupla factura de 59 goles y 9 hacktricks, si por algo se caracterizó el juego de Puskas, fue por su dominio de la pierna izquierda, que era capaz de dar pases medidos a los extremos, y de tirar a portería con una potencia increíble. A todo esto sumaba una gran velocidad, gracias a una terrible arrancada, y una enorme visión del gol. Durante ocho temporadas como madridista, hasta la edad de 38 años, Puskas jugó 180 partidos de liga, y marcó 156 goles. Ganó el Pichiche en cuatro ocasiones, y ayudó al Real Madrid a ganar la liga cinco veces consecutivas, y tres copas de Europa. Fue un jugador clave para el Real Madrid, disputó su último partido con 38 años, el 8 de mayo de 1966, dejando un balance de 242 goles en 262 partidos, una media de 0.92 goles por encuentro, además de 10 títulos en su haber, logros que le valieron para ser proclamado por la FIFA como el máximo goleador del siglo XX, además del mejor futbolista húngaro de la historia. Hoy por hoy, se le recuerda como una leyenda del Real Madrid y de la selección de Hungría, y en su recuerdo, se le nombró el premio del mejor gol del año como el premio Puskas, y así terminaría la carrera de uno de los jugadores más emblemáticos de la historia. Si te gustó este video, te invito a que veas la historia de Santiago Bernabéu, el hombre que fichó a Puskas y convirtió al Real Madrid en el gigante de Europa. Te dejo que una etiqueta por si no viste el video. Esto sería todo por mi parte, recuerda suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Uno de los jugadores favoritos de las generaciones pasadas, un delantero rápido, ágil, con el gol tatuado en la mente. El niño Torres fue uno de los mejores delanteros del mundo en su momento, y para muchos, llegó a ser el mejor 9 del planeta, sobre todo en su paso con el Liverpool. Pero, ¿qué tan bueno fue el niño Torres en su paso por el club inglés? Esta es la historia del niño Torres con el Liverpool, de ser una joven promesa, a ser la sensación de la premia.